Amor, anda donde la vecina y decirle que me devuelve el maquillaje que le presté. Ah no, a mí no me estés molestando, estoy jugando parche y ya casi gano la partida, solo me falta meter dos fichas. Es que yo no te estoy preguntando, es una orden. Dale pues ya vengo. Dale, mi mujer me mandó donde la vecina, está bien buena, pero yo le tengo pena. Buena vecina. Hola vecino. Hola, es que mi novia me manda a traer un maquillaje. En serio, ahí no tengo adentro. ¿Quiere pasar? No, no, aquí voy a esperar. Pase, mientras yo lo busco usted se quede en la cama ahí sentadito. No, yo aquí espero, no importa. Pase, se va a solear. No, a mi mujer prefiero esperar aquí. Vamos. No, no, no. Tenemos que fortalecer la mitad, pase, tranquilo, nada le va a pasar. ¿Ok? Tranquilo, ahí sentadito. Venga, sentadito, no se mueva. Ya le traigo el maquillaje, lo tengo en el baño. Ya voy, voy. Vecino, venga, mire, aquí está el maquillaje. ¿Ese es? Sí. Sí. Venga, pero agárrelo sin miedo. ¿Por qué se me hace loco si yo sé que usted me desea? ¿Usted cree que no lo he visto? Cuando entro en mi apartamento, me mira con ojos de deseo. ¿A quién dice? Venga, hombre. Agárrelo. No, no lo va a agarrar entonces. No, no, no. Suéltame, suéltame. No, no, no. Suéltame. Vecina, no lo va a agarrar, 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 no lo va a agarrar. No cayó el hombre, hice todo lo que me dijiste, pero no cayó. Ese hombre te ama, te ama. Fiel. En serio, vecina, no me digas, yo estaba angustiada. Sí, no le revise el celular, déjalo salir con la amiga, es el hombre más fiel que yo conozco. Valóralo muchísimo, que eso ya no hay. Sí o sé, vecina. Ya no vuelvo a desconfiar de él. ¿Cuánto te envidio? Dale a mi amiga para servirte. Muchas gracias, vecina. Me quité un pecho de encima. ¡Hala! Gracias a la oportunidad la que perdí. Todo por andar roto, el boxer. Dejé ir a la vecina tan buena que estaba, ¿no? Dejé ir a la vecina tan buena que estaba, ¿no? Dejé ir a la vecina tan buena que estaba, ¿no?